Música Vamos a desarrollar un ejemplo de vectores el enunciado dice lo siguiente una esquiadora viaja un kilómetro al norte y luego dos kilómetros al este por un campo nevado horizontal entonces hallemos la magnitud y dirección del desplazamiento entonces pintemos los vectores de las diferentes posiciones de la esquiadora el problema nos dice que en principio viaja un kilómetro al norte vamos a representar por la flecha roja esto es un kilómetro nuestras coordenadas serían norte este oeste y sur nos dice que después se desplaza dos kilómetros al este vamos a representarlo por una flecha azul debemos tener en cuenta que en magnitud es el doble del primer desplazamiento y son dos kilómetros entonces debemos hallar el desplazamiento desde el punto de partida al punto final trazamos una flecha desde donde partió hasta donde finalizó su movimiento y ese sería el desplazamiento pero el problema nos pide hallar la magnitud y la dirección de dicho desplazamiento para ello entonces vamos a tener lo siguiente es que podemos formar un ángulo el ángulo entre el vector cuya magnitud es un kilómetro que es donde empezó el movimiento y podemos utilizar el teorema de Pitágoras vemos que se forma un triángulo rectángulo ya que esto de acá es un ángulo de 90 grados entonces podemos decir que un kilómetro y dos kilómetros serían los catetos de dicho triángulo y la hipotenusa sería la magnitud del desplazamiento entonces llamémoslo D aplicamos el teorema de Pitágoras recordamos que es la hipotenusa del cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos entonces un kilómetro al cuadrado más dos kilómetros al cuadrado tomamos raíz cuadrada de ambos lados vamos a obtener entonces que la magnitud del desplazamiento es un kilómetro al cuadrado más cuatro kilómetros al cuadrado todo esto raíz cuadrada un kilómetro cuadrado más cuatro kilómetros al cuadrado son cinco kilómetros al cuadrado y tomando la raíz tenemos que esto es igual a dos punto veinticuatro kilómetros dos punto veinticuatro kilómetros pero también nos piden hallar la dirección la dirección es el ángulo con respecto si suponemos un eje coordenado pongamos y y x con respecto a y sería el ángulo entonces para ello utilizamos que la tangente de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto al ángulo sobre el cateto adyacente adyacente el cateto opuesto es dos kilómetros y el cateto adyacente sería un kilómetro dos sobre uno es igual a dos kilómetros se van con kilómetros tenemos tangente de teta igual a dos y el ángulo que me cumple dicha relación es teta igual a sesenta y tres punto cuatro grados es decir que la dirección del vector desplazamiento de la asqueadora es sesenta y tres punto cuatro grados y la magnitud del desplazamiento es dos punto veinticuatro kilómetros kilómetros y